Haití está fuera de control, la isla está inmersa en la violencia, y esto ha provocado que Nayib Bukele ponga su mirada en ese país, que ve crecer a pasos agigantados la degradación social y la miseria. Esto último ha tomado fuerza con Jimmy Cherisier, alias Barbeke, un personaje importante, pero destructivo para ese país. Se trata del líder de las pandillas más poderosas de Haití, la familia G9, quien domina el país tras la huida del presidente Ariel Henry. Barbeke, quien fue oficial de la Policía Nacional, se le acusa de estar involucrado en masacres y de tener vínculos con el gobierno y la policía. Bajo su mando, un grupo armado logró liberar a más de 3.000 presos de la principal cárcel del país en marzo de 2024. Barbeke utiliza las redes sociales para reclutar seguidores en su organización armada y donde ha tenido una gran respuesta. Los jóvenes han dejado la escuela para tomar las armas. Los bandidos nunca serían tan poderosos como lo son en Haití sin las redes sociales. Siempre hemos tenido criminales, pero sin esas plataformas no serían tan famosos, le dijo Evans Rumbold, del Centro de Pensamiento Policité, al diario The Washington Post. La creciente ola de violencia ha provocado que Estados Unidos y la Unión Europea evacúen a su personal diplomático del país. Ante la creciente ola de violencia y la falta de su presidente, quien habría huido para refugiarse en Puerto Rico, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido para detener a los criminales. Por medio de su cuenta en ex, Bukele dijo, podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión. Pero esta situación se pudiera agravar más, tras el retador y amenazante mensaje de Barbeque, quien ha advertido a las organizaciones internacionales que si pretenden ayudar al presidente Ariel Henry, intensificará la guerra civil hasta terminar en un genocidio. La crisis alimentaria y el caos en ese país ha provocado un éxodo de haitianos, quienes han puesto en peligro su vida con tal de buscar mejores oportunidades. Así, miles de ellos han sido rescatados en alta mar, especialmente hacia Estados Unidos, mientras que otros recurren a traficantes de personas, poniendo en peligro su integridad. En 2023 la Guardia Costera de Estados Unidos logró detener a esta embarcación que iba sobrecargada de haitianos que buscaban salir de su país. En 2022 un grupo de cinco personas fue abandonado por contrabandistas en una isla deshabitada cerca de Puerto Rico, donde estuvieron cinco días. Las autoridades lograron ubicarlos por una pequeña fogata que los migrantes construyeron, la cual llamó su atención.